Bienvenidos a este nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Usted ya está viendo el título, Cuando el futuro nos alcance. Ya vamos a ver a qué se refiere en estos días que estamos transcurriendo en la Argentina, donde todas las miradas del mundo están puestas en Buenos Aires, en un encuentro inédito, por lo menos para nuestro país, y que auguramos termine con las proyecciones que hace dos semanas atrás venimos formulando primero con el analista internacional Jorge Castro y posteriormente con el ex vicecanciller Roberto García Moritán, en editoriales y en notas que también están en nuestras páginas web todavía. Pero, justamente, queríamos ir un poquito más adelante en temas un poco más, a lo mejor, domésticos, mientras suceden estos que nos comprenden en el Concierto de las Naciones. Un tema doméstico que afecta a quienes son mayores y quienes todavía están en actividad. Nos referimos al sistema previsional. Por eso, hemos convocado en nuestro programa a dos de los referentes más importantes de esta materia, a mi entender, por lo menos, uno que es el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y otro al abogado previsionalista Adrión Trócoli, con quien hemos tratado de, en un diálogo extenso, tranquilo, tratar de responder una serie de interrogantes, inclusive, comenzando por una reseña histórica que sucedió a lo largo de la historia del último, poco más de siglo, con el sistema previsional en la Argentina, por qué estamos como estamos y hacia dónde podemos avanzar. Dos notas que ya, usted verá, o todo el diálogo que sostuvimos en nuestro programa con ambos, que usted ya va a poder escuchar en nuestra página web. No solamente por qué estamos donde estamos en esta materia previsional, sino cuáles son las perspectivas a futuro. Por eso decimos, cuando el futuro nos alcance. Como dijimos, a algunos ya el futuro nos alcanzó, pero para las nuevas generaciones, las respuestas las va a tener que dar en lo inmediato los tres poderes del Estado en otra de las grandes asignaturas pendientes que tiene la dirigencia argentina. Hasta todos los momentos.